Los equipos de salud pública en Michoacán trabajan coordinadamente para atender a la población por la emergencia nacional. Así llegó para su observación y atención, un nuevo bebé de un año que fue trasladado de Tuxpan en el oriente de Michoacán a Morelia. El hospital infantil para que se le hagan los estudios necesarios y se sepa realmente si es influencia o es una neumonía y de todos modos se le dé la atención adecuada para que la pequeñita pueda sobrevivir. La rapidez en la atención tal vez represente la salvación de la enferma. Sí, se vino una doctora a bordo del helicóptero quien la venía atendiendo todo el camino. El personal aéreo también usó ropa especial para evitar ser portador de contagios. Una especie de ropa desechable parecida a la que se ocupan los quirófanos, ropa que nos cubriera todo el cuerpo y después tuviéramos que desecharla que tiene que incinerarse para evitar algún riesgo. La pequeña quedó internada en el hospital infantil de Morelia en donde se espera su recuperación al ser atendida rápidamente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.